El ganar de local y no recibir gol de local también es muy importante porque ya que va el gol de visita y nos vamos ahora tranquilos sabiendo que vamos todos en el campo y pensar ya en el siguiente partido que creo que es más importante. La verdad que los partidos se trabajan y se van dando, creo que hoy hicimos un partido muy bueno tácticamente donde pudimos atacar las debilidades de ellos y también defender su fortaleza. Entonces creo que hicimos un partido muy bueno todo el plantel y nos vamos contentos y pues ahora pensar ya en todo lo que viene que va a ser también difícil. ¿Qué crees que mejora a pesar del gran partido? Pues mira, en lo personal creo que podemos tener más la pelota. Hoy no se pudo porque ellos también intentaron presionar con el marcador abajo, pero creo que podemos mejorar y pues vamos a ir a dar todo a México para poder buscar esa clasificación. La verdad que bastante se disfruta, pero conscientes de que no estamos clasificados y vamos a ir al partido como que si es posible vamos bajo el marcador.